¡Suscríbete al canal! Los cambios de temperatura nunca son buenos Voy a bajar esto porque en el anterior vídeo pegó unos chirritos, que flipas Y sin más, vamos a ver dónde estamos ¿Os recordáis que abandonamos la zona de Pauper's Drop? Y nos dirigíamos al Parque Dionysus, que se ve que Sinclair está allí Lo que pasa es que nos hemos encontrado un problema El problema es que está inundado absolutamente y tenemos que drenar el agua El que nos hizo esto, el Padre Wales, fue el que nos lanzó un torpedo aquí, si os acordáis Mientras estábamos de viaje, bueno, de viaje Sí, de viaje hacia el Parque Dionysus Y nos ha cerrado la entrada al parque Y tenemos que drenar el agua Y esto se hace en la avenida La Sirena, que está justo por allí Entonces, bueno, vamos allá sin más No hay más que contar Joder, vaya mierda, tío Esto estará catarrado Encima estoy en exámenes Adam Adam Adam, perfecto Ya veis que son como babosas El Adam se quita de las babosas marinas Mira, tío Ese Big Daddy aún no nos hemos enfrentado a él Creo que lanza como cohetes Veo que el Padre Wales te ha alejado de tu trabajo Y aún así, sigues vivo Enhorabuena Hoy, conocerás a un hombre que no teme a la muerte Y por Eleanor, ardería con una sonrisa Bueno, ya veis Como están compinchados todos Hay algo por aquí No, no hay nada Bueno, pues venga Avenida La Sirena Drenamos Como mola el efecto del agua, tío Está súper, súper, súper logrado, tío Mirad esta chatarra oxidada Enseñadle lo que es bueno Necesito protección Bueno 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 ¿Cuántos tenemos? Tenemos tres Little Sisters, eh Bueno, y está chupando, eh Pero bueno, no le van a hacer nada Vamos Vamos, dispara Al menos le quitarás algo Que yo ya me ahorraré Mira, tío El cuadro del Del accidente del uno, tío Tío Tío, ¿qué pasa? Ya empezamos otra vez A ver Vamos a Escuchar esto Padre Weiss ¿Qué más deseas de mí? Este indigno servidor tuyo Me pide una palabra He seguido al pie de la letra Las órdenes de la Santa Madre Lamp Aunque no me ha revelado El día de tu regreso He observado Mientras destruías Al falso padre Andrew Ryan ¿Quién nos tentó Para alejarnos De tu radiante mirada? Pero no me hablas, señor He construido para ti este templo Y he reunido para ti un rebaño Y aún así Sigues en silencio No cegarás a este pobre servidor Tuyo con tus rayos Como hiciste con Pablo En el camino de Damasco A ver, vamos a Esto es solo, señor Solo Y a la espera De una señal Bueno, ya veis Como está el Padre Weiss De la cabeza A ver Esto Bueno, bueno, bueno No he hecho nada No he hecho Absolutamente Nada Alas Toma canción Buah Yo haría Todo el juego Con la perforadora, tío Con este poder ¿Qué pasa? Oh Oye Es que la escopeta Va muy bien Pero de cerca, tío Lo que pasa es que es lo primero Que he pillado Bueno Mira, mira, mira Como me trolean Oye, y como Bueno, a ver ¿Tú qué, amigo? Una barrita de chocolate Claro que sí Bueno, de chocolate Energética Mesa Oye Lo he visto Punto tramposo Yo quiero verlo, eso Uy, 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 uy Vamos ¿Qué pasa, loco? Vamos a escuchar Tramposo Tenemos un plasmido Por ahí, eh Está escondido Amarero 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 Ven aquí, compapi ¿Dónde está la pasta? A ver, dámela Como no tengas pasta Te voy a meter un Balazo Bueno, el balazo Te lo voy a dar igualmente No querías un plato No querías un plato Nos toma plato Y no tienes pasta Serás embustero, tío A ver A ver Hostia, tío Veo una Una mejora de armas Ahí, tío Tío, lo destrozado A ver No se puede abrir esto De alguna manera, tío ¿Qué? Uh, pasta Perfecto Ahí la niña Se está poniendo ciega A ver Perdió un de fósforo Perforantes Tal vez Ya está Esto Aquí se podrá Así ¿Aquí qué tenemos? Escuchando una Little Sister Oh, ¿a qué? Queda a este lado, ¿eh? A ver Que nos cuentas Las pérdidas de Little Sister Son inaceptables Los Big Daddies Caen como elefantes Ante una manada De hienas En respuesta Hemos comenzado La producción De un nuevo modelo De Big Daddy El Rambler Lanza munición Altamente explosiva Para dispersar A los grupos De Splicers Seguidos de torretas Automatizadas En miniatura Para barrer A los rezagados Las pruebas Demuestran Que el Rambler Es muy eficaz En la carrera En la carrera armamentística De Rapture Los Splicers No son los únicos Que evolucionan Está hablando De este pavo, ¿eh? De aquí Delante Venga, va Oh Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh Oh, que me mata, ¿eh? Vale, 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 vale Ya está La locura fuera Venga, niña Ven conmigo Y mi torreta Venga, vamos a adoptarla Joder Como me ha dejado Para tirar, ¿eh? Espera, a ver Vamos a No tengo botiquines Vamos a pillar esto Eh ¿Y dónde había Una máquina de Para, 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 para Había una máquina de Oh, oh, oh Un momento Hostia Claro A ver, ¿dónde estás? Aquí Automático Me voy a quedar remoto Uf De mal, tío Uf Vale, pero no quería hacer eso Quería Seré gilip... Quería hacer eso primero, tío Porque lo otro lo puedo piratear sin pirateadora Vale, da igual Ya está Por si acaso Pérdico de fósforo antipersonal y dos botiquines Perfecto Y aquí, bueno Vamos a pillar todo esto Esto No, esto ya está todo Vale, tío, me lo como todo No sé cómo Vale La lata de alubias Basta Ah, vale, 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 vale ¿Dónde estás, loco? Quiero meterte Este barril por el culo ¿Podré o no? No, parece que no hay nadie Bueno, pues busco a alguien, eh Para tirárselo Parece que me voy a tener que comerlo Ahora aparecerá, seguro Fijo A ver Mejorar armas Mejor Tesla de la escopeta La energía cinética de los disparos se utiliza para cargar Varias dinamos Generando descargas eléctricas Vale Perfecto Serán cabrones, tío Otra vez con el bien común Vamos Mierda Ahora sí Ahora sí que la escopeta lo parte Venid No hay más Oh Estas Bueno Vamos a Vamos a reservarnos la escopeta Porque va muy bien ahora, tío Vale Hostia, tenemos que recolectar Ahora que lo pienso A mí me dices cariño A mí me estás diciendo cariño Vale ¿Te sabió bien? ¿Te supo bien? Y yo intento tocar el piano A ver Vamos a mirar si podemos recolectar Vamos papi Queda poco Vale, es por ahí Estoy al descubierto Oh Nubes Bueno, 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 bueno ¿Quién es? Vale Gracias por bajar Gracias por bajar, majo Aquí hay algo Unas arbinas Que bueno Vamos a romper esto Vale Perfecto Perfecto Remaches Vamos a pillar una jeringuilla Mira Eh A ver, ¿dónde era? Por aquí arriba Mira Vale Tenemos aquí el El cuerpecito del hombre Y Lo que vamos a hacer Oh Bueno, tú ¿Dónde estoy? No me he fijado en esto Vale, vale Pues Ya que estamos Vamos a mirar que hay Jeringa Jeringa Bueno Saluda al máximo O sea que esto No lo puedo coger Bueno, tío Un pavo congelado aquí dentro Basta Sé que es por Pirateando eso Pero voy a mirar Remache trampa Fantástico Esto Esto Que ya estoy a tope Antipersonal Que voy a tener que usarla Tío Siempre está Mira, voy a ponerla ya Porque para la Recolección Oh Yo Mira, solución de clorofila, tío Lo que Tuvimos que mirar en el 1 No Espérate Vamos a cambiar a normal Manitas Cuando tus amigos De seguridad Reciben una bala En tu lugar Vuelve a ponerlos en forma Con un poco de F Vale Repara y bautiza Bots y torretas Este está muy bien Tío Se puede reparar Pero es que no tengo ranuras Tío Voy a tener que comprar Ranuras Vale Pues ya Luego ya Esto Bueno Señor diario Mami tiene un nuevo sistema De seguridad Para impedirme De ver a Amir Y los demás niños Pero La seguridad Está hecha de minucias Como tú Y ahora somos muy buenos amigos ¿Verdad? Amir tiene un libro entero Sobre la superficie Salen La India Irlanda Y todo Vale Señor diario Si te interesa Creo que Amir Es bastante guapo Para un lobo Oh no Retirada Eleanor Ven aquí ahora mismo Uf Bueno Joder Eleanor Y sus travesuras Es normal Tío La niña quiere Vermundo Bueno Vermundo Quiere salir de A ver Vamos a poner Vendrán por aquí Fijo O sea que Vamos a poner unas cuantas Vamos a poner por aquí Y por donde pueden venir más Por aquí Fijo Tío Vamos a ponerlo Aquí 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 ¿Dónde? Bueno yo creo que puedo Defenderme bastante bien Vamos a cambiarnos a esto Venga vamos Vamos a guardar primero Por si acaso Vamos a poner la anti personal Que va muy bien Vale Venga va Ya podéis venir Por aquí tendrían que Tendrían que poner Pero bueno Vamos Pa 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 Se me están comiendo Vamos vamos Ven 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 Vamos Vamos Como no Como se quedan ahí eh Tío Vamos 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 niña Vale Hostia la anti personal va genial Pues eso tenemos que hacerlo Cinco veces más ¿Por qué hay tres liter sisters Por dos Es por dos seis Ya tenemos una Bueno Me quemo La gente habla sola por aquí Tío Vale No quería beber Pensaba que eran vitaminas El whisky Vale Vale Entonces ¿Dónde está el otro? Van Vamos a Por aquí Por aquí Oye 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 ¿Dónde? ¿Este pavo? Tío Madre del cielo Creo que ese era Simon Wales Hostia ¿Qué se ha hecho? Vale Vamos Tenemos 420 Vamos a mejorar salud Vamos a mejorar F Vamos a volver a mejorar F Hostia Tío Pueden Vale Vale Ya está Ya que me ciego Ranada de tónico genético Este me iría Electrorayo 2 Vamos a pillar esto Para poner ¿Cuál era el que? Este Hermanitas Equiparse Y luego Electrorayo 2 Electrorayo 2 Que me irá de coña Su hermano y él Fueron los arquitectos De Rapture Pero al llegar Sofía Lamb A Simon le entró La vena religiosa Está atrincherado En la estación De bombeo Imagino Que te tendrá Preparada Una bienvenida Vale Bueno ¿Qué os parece Si vamos a Recolectar un poco Más Vamos a recolectar No he puesto trampas Porque esto es un espacio Muy abierto O sea A mami Bueno Es por aquí Pero Vamos Si que la tengo Si que la tiene O la tengo Eh Motivada Mira como se queman Tío Vamos Vamos Bueno Eh Eh Quita de aquí Coño Otra vez Otra vez Con el bien común De No Bueno 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 Vamos Vale Vale ¿Dónde estás? Tras Cojones Madre tío Hostia Quedó seco Chaval Suena Tío ¿Qué es eso Que suena Tío No podemos Jugar A ver Eh Si Esto Esto Vamos a pillar Esto Tomaches pesados También Que me dan bien Minis torretas Esto va bien Para Estos proyectiles Se transforman En una pequeña Torreta Vale Vamos a pillar Ya está Bueno Pues Esto Que ya está Y ahora Pa' casita ¿No? Muy bien Rescatamos Bueno Ya tenemos una Perfecto De nada Preciosa No estás Solo Las niñas Que rescataste Están contigo Busca un paquete En el jardín De las recolectoras Oh Vale Me han dejado Un regalo Vaya gallo Que me ha salido Tenemos otro Aquí Pero Prefiero hacer Un poco De historia Ahora Porque si no El capítulo Va a ser De recolección Solo ¿Dónde estaba El jardín Aquí? Enhorabuena Has encontrado Tu primera Recompensa De las pequeñas Por salvar A las little Sisters Perfecto A ver que nos dan Padre orgulloso 50 pavos Y 80 de Adam Que guay Tío Sácalo más provecho Al tiempo gastado Con tu little sister Padre orgulloso Las little sisters Que trabajen para ti Recolta más rápido Me lo quedo Lo siento mucho Pero Y esto Como Esto no sé Que era Tío Bueno Pues vamos a poner Este Vamos a ponerlo aquí Tío Porque este va muy bien Venga va Vamos a seguir un poco Con la historia Y porque si no Creo que madre Sabe que te estoy ayudando Está acelerando Mis tratamientos No te rindas No me rendiré Cariño A ver Diana de seguridad Hazte con el control De la seguridad Ese no me acababa De molar Tío Este es el de Dirige cámaras y bots A tu voluntad Vamos a guardarlo En el banco Vale Venga Uff Cámara eh Vamos Cumple con tu cometido Vale Gracias chicos Me habéis ahorrado Una bala Vale A ver ¿Te sientes popular? Pues imagínate yo A ver Botiquín Ah No Me cago en la puta No quería hacer eso No tío Mierda El electro rayo Hay una torreta ahí eh Oye ¿Por qué? Vale Oye tío A ver Electro rayo ¿Por qué? Se me ha cambiado tío Pues vaya mierda tío Bueno a ver Eh No De momento ya paso de comprar Porque si no me voy a quedar pobre Y paso Y tenía Vale A ver tío Vamos a piratearte Vale Vale Daniel Daniel Tú y yo trazamos los planos de Rapture Wales y Wales Arquitectos ¿Recuerdas? Pero Andrew Ryan nos llevó por el mal camino hermano Nos alejó del todopoderoso La doctora Lamp te ofrece redención Daniel Solo te pido una prueba De que aún conservas siquiera un retazo de fe Te he dejado un regalo en el Pink Pearl En tus oficinas Busca el código hermano Y podremos rezar juntos por tu pobre alma pecadora En el Pink Pearl Bueno aquí no puedo hacer nada Nuevo objetivo Busca a Daniel Wales en el Pink Pearl ¿Vale? Pues entonces Vamos a ir al Pink Pearl Que no sé Bueno supongo que la flecha nos guiara ¿Y qué hay? Ah no vale Aquí no hay nada Pues Vale Pa'lante Pink Pearl Bueno tío Ven Vamos 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 Vale Bueno Joder tío A ver Bueno tío Qué heavy tío Arpón Oh Hostia Qué bueno tío Este sí Este sí Este mola Es como la ballesta de luna Lo que pasa es que Bueno tío Mira como los déjame Ala Te descuelgo No puedo evitar pensar Que te debo la vida desconocido Te voy a enviar un paquete Con ayuda Por el tubo neumático Que tienes delante ¿Dónde? Te agradecería Que no se lo contaras A la doctora Veinte pavos Y soy toda tuya marinero Jaja No Genial Veinte pavos Por lo que yo quiera Por mi vale cariño Mientras no deje marca Qué gran bestia Otra vez no Buah Qué buena esa arma tío Qué buena Qué buena Chaval Oh Vale Gracias loco El Pearl Era uno de los edificios Más lujosos de Rapture Pero durante la guerra Los pisos se pusieron en venta La oficina de Daniel Está en el último piso Creo Vale Daniel El hermano del padre Wales A ver Daniel Wales A ver A ver Que bien cae Sofía Que bueno tío Quieta 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 Tu entrada No lo sé Pira 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 Vale Bueno tío La que está armada aquí Hay más gente aquí Que en el Camp Nou Mira tío Espera Espera Que te quito el nerviosismo Vale Lo bueno es que se pueden Recuperar tío Los Estoy escuchando Otra Little Sister Tío Buah flipan Se pesan A ver Flipa tío, mira Esa es esta Claro que sí Ya veis que esto era como una especie de prostíbulo O burdel Bueno, al menos es la sensación que tengo Alguien me está troleando ahí Bueno, esto ya lo he mirado Bueno Se me queda enganchado Este es Wales, tío A ver Vale, ponte ahí Vamos a ver A ver cómo lo hacemos Vale Hay que ir para atrás, cabrón ¡Hala! Vamos a ponernos la... ¿Dónde? ¿Dónde está? Madre tío, cómo te trolleran aquí, eh ¿Dónde estás? Déjate ver ya de una puta vez Vale, vamos a ponernos eléctron rayo ¿Dónde te crees? Hola Hola ¿Quién es? Yo Mierda La cámara de los cojones, tío Vamos a... A ver, tío Atrás Hostia, cómo da por saco, eh Vale Esto 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 A ver Hay más por aquí Que hay más Que hay más Es por aquí Espérate Bueno, aquí no hay nada más Aparte de este loco de ahí Se ha quedado bugueado Muerto Buah, te ha caído de todo Electricidad, fuego Solo te faltaba el hielo, campeón Hostia A ver Tu hermano, eh Eres tú, eh El que tengo que vencer Madre, tío Hombre, tío Pero A ver Vale Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Maldito Bueno, pues se me ha ido Para abajo, tío Buah, cuánto alcohol, tío A ver Me cago en la leche Lo sabía, tío Que alguna vez me pasaría esto Vamos a esperar Que yo soy un ansias Perfecto 100 pavos 2 de F Y 12 trampa, tío Perfecto Vale A ver Coño Estoy borracho Y me siento introspectivo Antes en casa Simon y yo Diseñábamos catedrales Juntos Pero yo era la clásica Oveja negra Que no escuchaba La palabra de Dios Ryan Nos dijo que quería A los Ways En Raptor Para levantar Una catedral Sin Dios Consagrada Al ascenso del hombre Ahora me dedico A vivir de las chicas Y él cree que salva almas Padre Ways Ja Pensad que compartí vientre Con semejante fantoche Oye Que se matan entre ellas, tío El dardo Aquí está Lo puedo recuperar Bueno, pues Aquí no pintamos nada Pensaba que eran patatas Eso Vale Eh Tú, tú, tú Ven, ven Bueno Ven Vamos, vamos, vamos Vamos Eh, tío Pero Hazme caso Cago en la leche, tío Joder Joder, como Bueno, estoy muerto, eh Estoy muerto, tío Otra táctica A ver, tío ¿Dónde hay una máquina Para comprar botiquines, tío? ¿Cómo? ¿Ya lo he matado? Tu texto Mira tu texto ¿Dónde está? Mira, mira, mira Mira dónde está Cómo se esconde detrás de la mesa, eh O sea, maldita, tío A ver La fecha es contraseña Anoche me dio un fuerte dolor de cabeza Y no fueron los lamentos de las forcias Así que, como es natural Subí a ahogarlo en licor Y allí, en el botellero Había una botella de vino enviada por mi querido hermano Simon Y como es natural La fecha de la cosecha es el código para entrar en su territorio ¿Qué es? 1919 Debería echarme todo el vino al coleto Y devolvérselo por la vía inferior Una familia es natural Y aquí hay que luchar por lo natural ¡Vamos! ¡Ataca, ataca! ¿Eres qué? Fe, Delta Lo que vive dentro y fuera de nosotros a la vez Daniel Wales carecía de ella El padre Simon Wales no Los fieles no mueren asustados Como tú Nos convertimos en mártires Oye, ¿cómo entro ahí? ¿Ves la luz de la trepita? No puedo entrar ahí Supongo que se entrará Joder, el bot ¿Cómo os da por culo? Colega Vale, gente ¿Qué os parece si vamos a dar caza a este Big Daddy? Vamos a guardar primero El baile angelical Sí Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Chupa 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 Hostia, ya ves Oh Buah Bueno, 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 bueno ¿Cómo suena lata? Eso sí Me ha dejado para tirar, eh 3D 74 pavos Y mi netorreta Perfecto Venga, niña Ven Pues si eres muy mona Tío ¿Qué haces con este? Tienes que estar conmigo Vale Pues bueno, gente ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Ahora que hemos Sí, porque tenemos que recolectar dos Que lo dejaremos para el siguiente episodio Ya veis que hemos derrotado al hermano del padre Wales El... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Simon es el padre Daniel, Daniel Aquí está Os dejo con una vista Vamos a guardar Con una vista en primera persona De nuestro querido Daniel Wales El hermano del padre Wales El anfitrión de este lugar De la avenida de la sirena Que ya veis que es como un sitio así como de lujo De gente rica y demás Y estamos en una especie de, creo Creo, burdel Antiguo burdel Que ahora, bueno, es más que un burdel Es un centro de adictos al Adam Que bueno, que no se puede escribir Y bueno, le hemos dado caza Y ahora tenemos que Para coger el código Que lo tenía él Para entrar en la zona Donde están las bombas Y el padre Wales en sí Para poder drenar el agua Del parque Dionisus Y vamos a leer el objetivo El objetivo es el siguiente Dren al parque Dionisus Que es el principal Busca la estación de bombeo 5 Un seguidor del AM Llamado Simon Wells Te ha separado de Sinclair Y te ha dejado sin tren Sinclair está atrapado En el barrio del lado Que está completamente inundado Tienes que Localizar la estación de bombeo 5 Y usarla para Desviar el flujo de agua Y drenar el parque Dionisus Simon Wells parece controlar La avenida de la sirena Mucho ojo con él Y sus seguidores Y luego Usa el código Para acceder a la plaza de Don Tienes que llegar a la estación De bombeo 5 De la plaza de Don Para drenar el parque Dionisus Utiliza el código La puerta Que era 1919 Perfecto Pues eso Eso lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Ya veis que aquí en Rapture Nunca descansa nadie No descansa ni el apuntador Como siempre digo Y siempre tienes algo que hacer Siempre te está atacando algo Y la verdad es que Lo veo Lo veo ¿Veis? ¿Veis a qué me refiero? Siempre pasa algo No puedes estar tranquilo Ni un minuto Y tienes que Bueno nosotros estamos Un poco joídos de vida Pero el próximo vídeo Vamos a ver Si podemos empillar Algunos botiquines Ahora que ya tenemos Un poco de más de pasta Muchísimas gracias Por pasaros de nuevo En este vídeo En esta serie de vídeos Que es Bioshock 2 Muy contento Por traerlo al canal Muy contento Por vuestro apoyo Muy contento Por vuestro feedback Muy contento Porque sé que en el fondo Bueno en el fondo Espero que notaran En el fondo Os lo paséis bien Al otro lado de la pantalla Yo me lo estoy pasando genial Y más si es con vuestra compañía Muchísimas gracias De nuevo Darle a like Si creéis que el vídeo Lo merece Pasáis la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos En el siguiente episodio De Bioshock 2 Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!